2019 Primavera 2019 Estéreo Digital Primavera Primavera Joven En las encuestas Gana, gana con la nueva respuesta Estéreo Digital Primavera Joven Nueva temporada Tocamos lo mejor del técnico No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti Rock Contéstame Salsa La salsa Y la cumbia Reggaeton Porque tal vez Lo nuestro era solo para ti Las palabras No me enseñaste como estar sin ti Somos Estéreo Digital Estéreo Digital Primavera Joven Tu te vas viendo Seca Tocpia 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 ¡Gracias!